¿Y los resultados se tardan toda la vida? Ten paciencia, mi amor, que ya falta poco. Con Sebastián me pasó igual. Las horas se hacen interminables. Yo lo único que quiero es salir de este rollo ya. No sé quién me manda a no cuidarme, ¿vale? Ojo, recuerda que es una responsabilidad compartida, porque Federico también ha debido tomar precauciones. Hablando del rey de Roma. Federico. ¿Por qué no le atiendes? ¿Y qué le voy a decir cuando me pregunte dónde estoy? Tú sabes cuál es mi respuesta. Es que yo lo conozco muy bien, él anda en otra cosa, él no está preparado para esto. Es como si estuviera en otro planeta, ¿vale? Yo creo que mi mamá tiene razón cuando dice que Federico es un irresponsable. Contigo cuadra el dicho, el que espera desespera. ¿Y cómo, Mariana? Vas a terminar gastando el piso y conmigo si no cuentes para eso, porque yo no te pienso ayudar a pagar. Ay, Mariana, perdóname, pero es que no puedo evitarlo. Me pongo a pensar en lo que puede pasar y sobre todo en mi mamá, que no quiero echarle esta broma, ¿vale? Ella tiene tantas ilusiones y frases en mí que yo creo que su sueño es verme salir de la casa de Abel y Corona. Como todas las mamás, lo que quiere es lo mejor para ti. Quiere que sea feliz. Aquí está el resultado de Mariana Aguirre. No, no. Gracias, señorita. Yo no puedo ni verlo. Léela tú, sí. Dime. Esto yo no estoy embarazada. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás esperando un bebé? Yo lo sabía, yo sabía que esto me iba a pasar, lo sabía. No te desesperes, todo tiene solución. No, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo entiendo cómo te sientes, pero tienes que tratar de calmarte. ¿Pero cómo quieres que me calme? Claro, para ti es fácil porque no eres tú la del problema. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora, por favor? Está bien, llora, grita todo lo que quieras, pero yo no te voy a dejar sola. Mariana Aguirre, perdóname. Yo no quise. Ay, mi amor, no sabes cómo te entiendo. Te entiendo perfectamente por todo lo que estás pasando. Dime, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que estoy embarazada? Yo sé que ella no lo va a soportar, ella. Ella se va a morir. ¿Qué yo no le puedo decir nada a mi mamá, Mariana Aguirre? Pues entiéndeme, ¿con qué cara voy a ir a decirle que estoy embarazada, que voy a tener un hijo de Federico? Mi amor, no ganas nada con ocultárselo. Es que ella me ha pedido mil veces, por mil razones distintas, que me separe de él, Mariana Luz. ¿Cómo le voy a decir esto? No puedo. Mariana, tarde o temprano se va a enterar. ¿Por qué tú piensas fajarte los nueve meses que dura el embarazo? Ay, yo no sé, Mariana Luz. Yo ya veré qué hago, cómo lo resuelvo, no sé. Por donde lo mires, tu mamá tiene derecho a saber lo que te está pasando. Ella es tu madre, es tu amiga. Le dolería muchísimo si tú le ocultas algo tan grande como esto. Es que no puedo. Yo la conozco, yo sé cómo se va a poner. Ok, yo sé, yo también, yo sé que va a explotar. Seguramente te va a decir cosas que tú no quieres escuchar. Pero entiende, siempre lo va a hacer desde su amor de madre. Ella no puede querer nada malo para ti. Es que sí, si este hijo fuera de otro, pero es de Federico y ella no quiere saber nada de él. Ella está negada mi relación con él. Y más después que Camila Olivares fue amenazarme a la casa. ¿Cómo? Sí, me dijo que yo era una interesada, una rivista. Qué sé yo, que yo estaba con Federico por su dinero. Ahora entiendo cómo debe haberse puesto Mercedes contigo. Mi amor, escúchame. Lo peor que tú puedes hacer en este momento es ocultarle a tu mamá lo que está pasando. Ella no te va a dejar sola. Ella siempre te va a apoyar. Mi amor, si le fallas ahora, vas a perder ese apoyo y le vas a negar la oportunidad de ayudarte. María de la Luz, yo te puedo pedir algo. ¿Quieres que vaya contigo, verdad? Claro, mi vida, si no tenías ni que pedirlo.